En este video te vamos a dar el paso a paso de cómo llegar desde Itaigui en metro. Ok, primero cogimos un taxi desde nuestra ubicación a la estación de Envigado, que era la que nos quedaba más cerca. Una vez llegamos, compramos una tarjeta cívica recargable. El valor por persona a la hora de hacer este video era de $3,500 pesos. Una vez compres tus entradas, bajas las escaleras y llegas a la plataforma y coges la línea A que va hacia Niquía. Una vez en el metro, te vas a bajar en la estación San Antonio. La estación San Antonio es un punto de transferencia para la línea B con destino a San Javier. Ya estando en la estación de San Antonio, baja las escaleras y listo. Prácticamente estás en el centro de Medellín, más conocido como el hueco. En el hueco podrás encontrar variedad de artículos a muy buenos precios. Ave María, pues, y como buen paisa, no se le olvide pedir rebaja. Aquí en el centro de Medellín también te encontrarás con el servicio de tranvía y de metrocable. Es el único tranvía con llantas de goma en Colombia. Listo, llegamos al Palacio de los Artesanías, aquí en el hueco. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like y comparte este video. Así mucha gente puede conocer el centro de Medellín. Lo que nos llamó mucho la atención aquí en las artesanías de San Alejo fue la cantidad de juegos didácticos para niños elaborados en maera. Ya que estos juegos son muy importantes para ellos, para que desarrollen sus habilidades y conocimientos, y sobre todo en una forma divertida. Aquí también encontrarás diversidades de dulces típicos colombianos, como el arequipe, caramelos de café, obleas, panelitas y muchos dulces más. También encuentras tradicionales balcones paisas, carrieles, alpargatas, bolsos para mujeres y muchísimos artículos más. Y no te olvides de comprar tu camisa con el logo de Medellín para que le lleves el regalo a tus familiares, como abuelita, papi, mami. Bueno, y no se vaya a olvidar de ya ser su muñeco paisa en Guayabao, que es muy típico allá en Medellín. Bueno, como se pueden estar dando cuenta, estamos llegando al final de este video. Espero que les haya gustado. No olvides, por favor, dejarnos tus sugerencias, tus comentarios para futuros videos. Les recomendamos que se vayan con zapatos y ropa bien cómodas, porque hay que caminar bastante. Y adiós pues. ¡Gracias!